Misión, matar a la vieja del camión Pero me está disparando ahora otro What the fuck No, me va a dar Ya veo que me da Ya me dio Estamos en llamas No Lo maté, lo maté Lo maté con la caída Lo maté Lo maté Sí, lo maté con la caída Lo mataste con la caída Eso es nuevo Es que Claro, le caíste encima Alguien saque un clip De este camicaze literal